Bienvenido al Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Para empezar, nos gustaría hacer una breve explicación de quiénes somos nosotros, PSE Vivarium, y de algunas de las características y funcionalidades de Research, la plataforma de trabajo. Somos una compañía de salud digital dedicada a optimizar y mejorar la gestión de patologías, como la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos una amplia experiencia en la implementación de registros nacionales e internacionales. Actualmente, somos la compañía que está gestionando más pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal en el mundo. Las variables de este registro han sido definidas gracias al feedback de la Asociación Colombiana de Gastroenterología a lo largo de varias reuniones. Durante la vida del proyecto, se van a poder llevar a cabo modificaciones, aunque habrá que tener en cuenta cómo afectarían esas modificaciones a la información que ya ha sido recogida. Habrá diferentes perfiles de acceso a la plataforma. Tendremos unos perfiles de coordinación y otros perfiles que sólo podrán gestionar la información de su centro. Cada centro tiene control sobre su propia información. Cada centro podrá explotar la información recopiada a través de herramientas de estadísticas como Excel o SPSS. Cada explotación de los datos está regulada en el marco de reglas del registro. Acerca de la plataforma de Research. La plataforma Research se ha utilizado en numerosos registros y cuenta con medidas para la protección y la seguridad de los datos certificados por la ISO 27001, que definen los más altos estándares de seguridad de la información. Más adelante, veremos cómo se realiza la introducción de datos mediante formularios. Las herramientas para la explotación de los datos son muy sencillas y van a permitir generar tanto gráficas como filtros. Podrán ver esta información online o podrán descargarla en los formatos más habituales, Excel o SPSS, como ya hemos mencionado. Además, la plataforma incluye herramientas de monitorización para varios tipos de estudios. A continuación, explicaremos cómo proceder a darse de alta en el registro y el funcionamiento de la plataforma. Para poder acceder a la plataforma de RecoLay, lo primero que tendrán que hacer es darse de alta. Les llegará un correo con un mensaje como este que aparece en pantalla. Este correo se genera automáticamente y puede acabar por error en la carpeta de spam, así que es importante revisarla. Por motivos de seguridad, la duración del enlace para activar la cuenta es de 24 horas. Pasado ese tiempo, tendríamos que volver a enviar otro correo. Pulsamos en el botón de activar cuenta. Aquí van a poder crear un usuario para su cuenta. También podrán crear una contraseña atendiendo siempre a las recomendaciones de seguridad que nosotros incluimos. En este caso, como ejemplo, aunque no deberían utilizar una contraseña, cuya el nombre del proyecto, vamos a utilizar esta. Una vez dentro de la plataforma podemos ver varias herramientas para facilitar la visualización de datos. Pero nos vamos a centrar en su introducción. Podemos crear un paciente desde cero o bien editar un paciente que ya esté creado. En el caso de crear un paciente desde cero, usando el botón añadir un paciente, no vamos a poder ver el resto de secciones del registro hasta que no esté creado el primer formulario. El registro se encuentra dividido en varias secciones que nosotros llamamos formularios. Es importante que antes de salir un formulario se dé a guardar. De lo contrario, la información que se ha introducido no va a quedar grabada. El primer formulario es bastante sencillo. Tiene desplegables, como este, listas desplegables que se van a poder evitar, botones simples, fechas que se van a poder introducir indicando el día, mes y año. Y luego también tenemos algunos campos que son de texto libre. También tenemos algunos campos que tienen un asterisco. Estos campos son obligatorios y no se va a poder guardar el formulario a no ser que estén completados. En el caso de que salgamos sin guardar, nos indica la ventana emergente que puede que los cambios no se guarden. En el siguiente formulario, el de datos de la enfermedad inflamatoria, tenemos todos los datos relacionados con las características clínicas y los síntomas de inicio de la enfermedad. Algunas variables de este formulario se completan automáticamente, como por ejemplo la extensión. Esta variable no se puede editar manualmente. Tiene que completarse en función de otros campos que hemos rellenado. También tenemos variables que son dependientes de otras, como por ejemplo complicaciones. Entonces, aquí solamente se van a desplegar las complicaciones si marcamos complicaciones sí. Y la enfermedad perianal también, por ejemplo. Pasamos al siguiente que sería cribado de cáncer colorrectal. El cribado de cáncer es un formulario múltiple, por eso viene aquí indicada la fecha. Podemos añadir varios formularios de este tipo y así poder tener no solamente de esta fecha, sino también tener posteriores cribados que se hagan. También tenemos algunas tablas a las que llamamos subformularios. Estas tablas podemos añadirles varias filas, completando aquí la información. Por ejemplo, le damos a salvar la información. Luego estas filas van a poder ser editables. Se pueden editar sin problemas o se pueden eliminar también. El siguiente formulario importante sería el de tratamientos inmunomoduladores. Vamos a entrar aquí. En tratamientos inmunomoduladores solo se va a poder contestar qué tratamientos se tiene si primero se contesta esta pregunta. Tratamientos inmunomoduladores sí o no. En el caso de que no se marque el sí, no te va a dejar añadir más campos. Pero si contestamos sí, nos va a desbloquear el formulario múltiple. En este formulario podemos ver información sobre el tratamiento. Aquí podemos guardar el fármaco y la fecha. Y también podemos ver una tabla al final con los efectos adversos. Todos los formularios de tratamientos llegan al final su tabla con efectos adversos. Aquí podríamos añadir más formularios. Podemos añadir uno, por ejemplo, de 2010 con micofenolato, como este de aquí. O podríamos añadir todos los que queramos. Y se irían sumando, apareciendo todos a la derecha. Luego tenemos los campos de tratamientos biológicos que funcionan parecido. Lo mismo, pregunta primero si tiene tratamiento biológico o si no. Y en el caso de que sí, puedes añadir y especificar cuáles. Con tratamientos quirúrgicos igual. Con factores de riesgo, tener un formulario normal. En el formulario de comorbilidades vamos a tener diferentes comorbilidades que se puede marcar como sí. Y en ese caso se desbloqueará esta tabla. Le podemos dar más datos. Aquí también marcamos como sí y podemos ver comorbilidades listadas. Luego el formulario de seguimiento es bastante importante. Aquí podemos añadir un montón de datos clínicos del paciente. Metemos aquí, por ejemplo, en añadir el siguiente. Podemos añadir el peso, valores de hemoglobina. Y más valores del paciente. Importantísimo, hay que indicar la fecha. De hecho, es un campo que es obligatorio. Luego podemos guardar. Luego, una vez la hazaña hemos añadido, en esta tabla resumen, se nos van a quedar reflejados algunos de los valores que hemos añadido aquí. Aquí, por ejemplo, os está mostrando el peso y el índice de masa corporal que los está sacando de aquí mismo. Para que sea más fácil consultarlo y no tener que estar viendo toda la tabla. En el formulario de discapacidad, también vamos a poder añadir varias entradas. Y vamos a tener selectores. Elegir un número fácilmente. En la entrada tenemos puesta la fecha en la que se ha añadido. Es lo mismo que pasaría en los formularios de tratamientos biológicos o de tratamientos con moléculas pequeñas. Eso sería lo más importante para poder manejar la plataforma e introducir los datos de los pacientes. Muchas gracias por su atención.